Así es, tenemos que empezar hablando del Cruz Azul, que el día de hoy se enfrenta al Toronto FC en la vuelta de los cuartos de final, donde la máquina lleva una ventaja significativa de 3-1 en el marcador global. Sin embargo, Juan Reynoso, técnico de los Celestes, no quiere que sus jugadores se confíen. Escuchemos. Cruz Azul fue el único equipo mexicano que logró llevarse una ventaja en la serie de ida, ya que tanto Monterrey como América empataron. Pero bueno, el presidente de los Pumas, Leopoldo Silva, por medio de un video salió a respaldar a Andrés. Con las gracias, el día de ayer fue a Tomás Boy, quien estaba al mando del Mazatlán. Y ahora, en información de las chivas, Jesús Angulo está en duda para el próximo duelo de la instancia de las semifinales y donde se enfrentará a Costa Rica. Quedan cuatro partidos para que termine el campeonato de la Liga de Portugal. Entonces, pues bueno, el Tecatito Corona ya va a estar trabajando en su evolución y vamos a ver cómo va evolucionando este jugador. Porque vaya que es muy necesario en el esquema de Gerardo, el Tata Martino. Y ojalá que sí se pueda recuperar y tenerlo en estas justas que se disputan en el verano, que son realmente importantes para nosotros los mexicanos. Hasta aquí la primera parte de la información deportiva. Regreso con ustedes y nos vemos más adelante. Y el día de hoy conoceremos al primer finalista de la UEFA Champions League, ya que hoy se disputa la primer semifinal de vuelta de esta justa continental. Pero pues bueno, ya hoy tendremos al primer semifinalista que estará en Estambul. Y ahora hablemos de la jornada 34 de la Liga Española, porque el Athletic Bilbao otra vez se convirtió. Dejemos el tema del fútbol internacional y ahora hablemos del boxeo. Es momento precisamente de irnos a Arlington, Texas, con Rodolfo Vargas y César Castro, que nos tienen todos los detalles sobre la preparación del Canelo Álvarez previo a su pelea contra Billy Joe Sanders. ¡Adelante compañeros! Muchísimas gracias Rodolfo y César, así es, estamos en modo Canelo. Y pues bueno, como lo escucharon, los boxeadores británicos son los clientes de Saúl el Canelo Álvarez, mi paisanito de Jalisco para el mundo. Así es que hasta aquí la información deportiva. Regreso con ustedes. ¿Qué? ¿Miedo imagínate? Tú no sabes lo que tienes en tu casa y de repente... Impresionante. Y bueno, en una cárcel de Rosario en Argentina. Bueno, hasta aquí nuestra cita en la primera línea de la información. Gracias por permitirnos gozar de su compañía. Mañana, por supuesto, los esperamos con mucha más información. Yo soy Andreina Andrade. Yo soy Ashley González y mañana nos vemos con toda la información deportiva. Continúa la información afluyendo. Se quedan con Hechos AM con Roberto Ruiz y Leo Arriaga con más información. Soy Claudia Muginedo. Que tengan feliz martes. Un gran día. Gracias por acompañarnos.